Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de este informativo del fin de semana donde siempre le damos buena cuenta de lo que ocurre durante la pasada semana. Comenzamos con el pasado lunes, el día 10. Les informamos de que el día 10 se abre el plazo para inscribirse en el Plan Municipal de Empleo. Más de 600 personas han realizado alguna consulta al punto de información de servicios sociales sobre el ingreso mínimo vital. El día 10 de agosto a través de la página web municipal www.sanlucarde.es abrirá el plazo de inscripción para poder participar en el Plan Municipal de Empleo que va a poner en marcha el Ayuntamiento. El alcalde Víctor Mora ha explicado que las solicitudes para dicho plan, los plazos y requisitos se realizarán a través de la citada web y con ella se formará una bolsa municipal de empleo que es la que se utilizará para este plan y para las futuras contrataciones. Sí, lo habíamos anunciado. Habíamos hecho una modificación presupuestaria grande durante el confinamiento. Además, había sido acordado por todos los grupos políticos y así lo aprobamos de manera unánime en el Pleno. De entorno a 1.200.000 euros. De esta cantidad iba una parte para dos obras, como es la calzada y la calle Santiago, la que esperamos poder comenzar a hacerla una vez que pase el verano. Entendemos que no es el momento. Y también una parte que iba a ir a las empresas municipales para contratación y otros aspectos, sobre todo todo lo que han tenido que invertir con el COVID. Hablamos de la residencia de mayores, la limpieza, los centros educativos y las dependencias municipales. Y después en tono unos 600.000 euros que venía un plan de empleo directamente que íbamos a llevar a cabo por el Ayuntamiento y que ya desde el viernes se puede decir que entra en vigor, porque había un periodo desde que lo aprobamos en el Pleno de un mes para que se pudiera llevar a cabo cualquier tipo de alegación. No ha habido ninguna. Y desde el 10 de agosto van a estar esas solicitudes que se harán a través de la página web. Será sobre todo para puestos de conserje, peones, administrativos. A partir de aquí también lo haremos y lo crearemos en forma de bolsa, porque teníamos una bolsa antigua que la queremos también ahora modificar y será además con el convenio del Ayuntamiento y que, como digo, es una oportunidad también dentro de la capacidad local de, por lo menos en estos momentos duros y sobre todo una vez que pase el verano, pues generar empleo en la ciudad. En relación a las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, Mora se ha referido también al ingreso mínimo vital. Defendí esa medida porque creo que era muy importante, porque hemos vivido crisis en las que no han sido las personas las que se han tenido en cuenta y en esta crisis desde luego sobre todo se ha puesto en valor a las personas. Un ingreso mínimo vital que yo defiendo, que creo que es una muy buena medida, que no deja tirado a nadie y que también desde los ayuntamientos hemos querido colaborar dentro de nuestras posibilidades. Y desde los servicios sociales se han atendido en torno a 600 consultas. Hemos informado a 600 personas para que lo puedan solicitar. Es verdad que había una aplicación que era muy fácil porque a través del móvil se podía primero solicitar o pedir información, pero hemos querido también, pues desde a nivel municipal, colaborar con todas aquellas personas. Hay más de 600 que vienen también a ampliar, no todas las personas que nos están consultando a través de ese teléfono que pusimos gratuito. Sanlúcar apoya la candidatura de Jerez como Capital Cultural Europea 2031. El alcalde ha recibido, recibía la pasada semana, la alcaldesa de la localidad jerezana. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha recibido hoy en el Palacio Municipal a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, donde han mantenido una reunión de trabajo para coordinar Ejes en Común, para sumar apoyos de cara a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031. Cuando nos unimos somos imparables. Bajo esta premisa, Sanlúcar se une a la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y pretende sumar sus atractivos históricos y la historia que une a la ciudad con el continente americano a una candidatura que pretende ser inclusiva y de todos y todas. En la reunión de trabajo también han estado presentes el delegado de Turismo de Sanlúcar, Javier Porrúa, y el delegado de Dinamización Cultural de Jerez, Francisco Camas. Una candidatura a la que se unirá en la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que tuvo punto de ida y regreso desde Sanlúcar y que se extenderá hasta 2022. Una celebración en la que el consistorio sanluqueño se volcará y que pretende sumar un nexo de unión con América permanente, del que quiere hacer valuarte Jerez con el mundo iberoamericano y su candidatura europea. Mora ha reseñado que también se unirá a este proyecto europeo la candidatura de Sanlúcar como capital española de la gastronomía que propondrá el consistorio sanluqueño. Así, Sanlúcar y Jerez suman fuerzas para enriquecer el proyecto jerezano, para conseguir la distinción europea, que quiere ser un eje vertebrador de las políticas municipales de cara a los próximos años. Hoy he encantado de poder recibir aquí a Mamen, a la alcaldesa de Jerez, en un proyecto que ya habíamos hablado cuando estábamos en Fitur, que nos parecía muy interesante y que hoy desde luego recibe todo el apoyo de la ciudad de Sanlúcar. Como bien decía, nos asemejan muchísimas cosas, estamos hablando del vino, del flamenco, del mundo del caballo, pero también tenemos, y siempre lo defendido, está individualmente, somos muy fuertes, pero cuando nos unimos somos imparables, tenemos muchísimas cosas que saber vender bien, tenemos muchas potencialidades, hablamos de Doñana, del quinto centenario, pero hablamos también de la cultura, algo que tanto Jerez, como Sanlúcar, como la provincia de Cádiz en sí, pues nos tenemos que unir, todo nuestro apoyo, desde luego. Hoy vamos a mantener una reunión de trabajo para comenzar esa tarea, pero desde luego que va a ser algo en el que Sanlúcar se va a volcar y que vamos a unir también a esa candidatura de Sanlúcar como capital gastronómica, que también es un paso adelante para que no solo Sanlúcar, sino toda la provincia, pues se beneficie de menciones como esta. Así que, como digo, encantado, un paso más y hoy comenzamos una larga andadura, pero que desde luego Sanlúcar y la provincia de Cádiz tenemos que estar apoyando esta candidatura de Jerez. La regidora jerezana ha querido agradecer el apoyo de la ciudad sanluqueña a su proyecto y ha expresado que Sanlúcar será un valor seguro. Hemos iniciado los contactos con los ayuntamientos para que se incorporen al proyecto de Capital Cultural Europea del año 2031 y lo que queremos es que no sea una candidatura única de la ciudad de Jerez, sino que incorpore al máximo de la provincia de Cádiz dándole su máxima representación a las instituciones locales, que sean ellos los que diseñen ese libro en blanco que estamos haciendo entre todos y que además participen sus colectivos, sus asociaciones, su empresa en cómo quiere que Sanlúcar se presente a ese proyecto de Capital Cultural Europea. Y bueno, con lo que siempre le decimos a los alcaldes es que tenemos que ver la sintonía que tenemos desde cada una de sus localidades con Europa, los valores que se ofrece Europa y qué le ofrecemos desde aquí a todo nuestro continente. Yo creo que aparte de lo que ahora hablará el alcalde, de qué nos asimila, asemeja a Jerez y a Sanlúcar, que estamos muy, muy, muy cerquita y que tenemos muchas cosas en común y por eso también es de los ayuntamientos que hemos querido incorporar antes. Yo quiero decir que también a Europa le tenemos que vender algo fundamental, es la situación de nuestra provincia cercana a África y Sanlúcar tiene mucho que decir con el continente americano porque hace poco también ha celebrado el centenario de la circunnavegación. Medio centenar de sanciones se han impuesto durante el pasado fin de semana por no llevar mascarilla. Hay que recordar que el artículo 6 del Real Decreto 21-2020 de la Junta de Andalucía obliga a la utilización de mascarillas en los lugares públicos. Agentes de la policía local han denunciado durante el pasado fin de semana a más de 50 personas que se encontraban en distintas zonas de la ciudad sin usar mascarillas y sin guardar la correspondiente distancia interpersonal de seguridad. Entre otras zonas, las sanciones se han puesto a personas que se encontraban sin mascarilla en Paseo Marítimo, Calle Tartaneros, Capillita del Carmen, Calzada, Junta al Hospital Virgen del Camino, Patio La Victoria, Plaza Paco Madán, Avenida Playa de la Jara, Jaramar y la Jara y Banda Playa. En las últimas semanas han sido más de 200 las multas puestas por la policía local por no llevar la correspondiente mascarilla de protección interpersonal, tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto 21 barra 2020 de la Junta de Andalucía que obliga a la utilización de mascarillas en los lugares públicos. En la zona centro y en los lugares más transitados, además del control de policía local, voluntarios de protección civil siguen participando en un dispositivo informando a las personas de la necesidad de utilizar las mascarillas, evitar aglomeraciones y guardar la distancia mínima interpersonal. En ese sentido, el Ayuntamiento ha establecido una serie de rutas recomendadas en los lugares de mayor tránsito con indicaciones en el suelo tanto en los espacios dedicados a los locales de restauración y terrazas como para el paso de los viandantes, de manera que se pueda hacer compatible con mayor seguridad el ocio en nuestros apreciados restaurantes y el normal paseo ciudadano. Paralelamente continúan los trabajos de desinfección con viricida en toda la ciudad. Operarios de la empresa municipal Emulisán con trajes de protección llevan a cabo diariamente labores de limpieza en los lugares de mayor afluencia de personas y en los situados junto a espacios públicos o a centros de artículos de primera necesidad, farmacias, supermercados, etc. Desde el Gobierno local se insiste a los ciudadanos en la necesidad de extremar las medidas de higiene, evitar las aglomeraciones y de utilizar las mascarillas como medida de protección en todos los espacios públicos. Y en Deportes les informamos de que Marcos Torres ya es nuevo jugador del Atlético Sanluqueño, media punta, extremo dinámico, con juego entre líneas y llegada a gol. Estará así este año bajo las órdenes de Romerito. Pronto lo disfrutaremos en el Verde del Palmar. Seguimos con las noticias más destacadas del martes. Tras dejar atrás el mes de julio conocemos los datos del desempleo. Buena noticia ya que arrancamos agosto con un descenso del paro en los cuatro municipios de la costa noroeste. Algo de luz para el mercado laboral de la provincia de Cádiz. El paro registrado se redujo en 7.490 personas durante julio en relación con el mes anterior, lo que supone el tercer descenso consecutivo. Los efectos de la desescalada tras la epidemia del coronavirus comienzan a ser evidentes. El descenso del desempleo deja la cifra total de parados en 165.948 personas, la más alta desde marzo de 2017, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. En comparación con julio del año pasado, el número de parados ha aumentado en un 23% o un dato que muestra el daño que ha sufrido la economía. La bajada del paro supone un alivio después del aumento exponencial del pasado mes de marzo, en el que el paro subió en más de 25.000 personas y el ascenso del pasado mes de abril, en el que subió en 4.500 personas. Todos los sectores, salvo el colectivo sin empleo anterior y la agricultura, han mejorado su registro respectivo al mes de junio. Una vez más, el más destacado es el sector servicios, donde el número de desempleados se reduce en más de casi 7.400 personas, la mejor cifra desde el inicio de la pandemia. Este dato evidencia el fin de muchos expedientes de regulación temporal de empleo conforme se ha reactivado el comercio y la hostelería. El paro en la construcción encadena un nuevo mes a la baja y cuenta ahora con 412 desempleados menos, coincidiendo con la desescalada. La industria también presenta datos positivos, con 504 desempleados menos que en junio. La contratación se reactiva en relación con junio, aunque sigue estando muy por debajo de los niveles alcanzados en julio del año pasado. En la costa noroeste misma se hintonía que en el resto de la provincia. Descenso en Sanlúcar con 336 desempleados menos, lo que deja la cifra total de parados en los 9.679, supone un descenso del 3,35%. En el resto de municipios también descenso, 345 desempleados menos en Chipiona, 309 en Rota y 91 en Trebujena. Consulta Ciudadanos sobre la movilidad urbana de Sanlúcar de Barrameda. Los ciudadanos pueden dar su opinión sobre una serie de cuestiones relativas al uso del transporte público, los aparcamientos, el uso de la bicicleta o los recorridos a pie. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha puesto en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PEMUS, una de las iniciativas de la Estrategia DUSI, con una consulta científica ciudadana sobre la movilidad urbana de la ciudad. A través de la web www.sanlucarpemus.es, los ciudadanos pueden dar su opinión sobre una serie de cuestiones relativas al uso del transporte público, los aparcamientos, el uso de la bicicleta o los recorridos a pie. Las encuestas son de carácter anónimo. En esta fase de exploración participativa también se preguntará por las percepciones que de la movilidad en Sanlúcar tiene una amplia variedad de representantes de sectores claves, partidos políticos, colectivos ciudadanos, que la viven o la han vivido de un modo especial y que por ello tienen un conocimiento profundo de la misma o de algunos de sus elementos determinantes. El objetivo es concluir una visión particularizada y subjetiva de los problemas y sus causas, así como llegar a su entender, a cómo conseguir un cambio de tendencia para una mejora general de la habitabilidad de la ciudad, de forma compatible con el desarrollo de la actividad económica de los sectores productivos y económicos que articulan el municipio. El alcalde, Víctor Mora, responsable del desarrollo de la EDUCE y su braya, que se trata de un proyecto participado por todos. Decíamos que era un proyecto participado por todos. Van a participar los grupos políticos, colectivos, asociaciones, pero queremos también tener la opinión de primera mano de los ciudadanos. Así que desde prácticamente hoy o mañana va a estar en la página web disponible una encuesta en la que queremos que sean muchos los que participen. Calcula a la empresa que mínimo deberían ser 3.000 las encuestas que se lleven a cabo y en la que se nos va a preguntar cosas muy sencillas como, bueno, si somos de Sanlúcar o venimos de fuera, cómo nos movemos por la ciudad, si vamos caminando, utilizamos la bicicleta, la moto, el coche, si utilizamos el servicio público de autobuses y todo ello en qué se puede mejorar. Por ejemplo, cómo podría mejorar el servicio público de autobuses o para caminar más, qué es lo que veríamos que sería importante. Una encuesta importante, como digo, para conocernos realmente la opinión de los ciudadanos y a partir de esa opinión, que después se va a ir ampliando también con encuestas presenciales, pues tener un documento que cuando aborde ese plan de movilidad urbana de Sanlúcar, pues que lo aborde no solo a través de las opiniones técnicas, sino que lo haga también conociendo de primera mano las necesidades de los sanluqueños y de las sanluqueñas. En ese mismo sentido se expresó el delegado de Turismo, Javier Porrua, que la reunión mantenida la semana pasada con la empresa encargada de la elaboración del plan subrayó la importancia para el sector turístico, de contar con un sistema de movilidad urbana cómodo y amable. A partir de esta consulta ciudadana se elaborará un documento con el estudio y el análisis de la movilidad actual del municipio, diferenciando entre los diferentes grupos sociales que la comprenden, tanto en el ámbito urbano como en el resto del término municipal, para tener conocimiento de su estado actual y relacionar los problemas de movilidad y accesibilidad con la distribución actual del municipio, a fin de que en fases posteriores del plan se puedan establecer las medidas y actuaciones pertinentes a realizar para conseguir una movilidad lo más sostenible posible y económicamente viable. La redacción de ese plan de movilidad urbana sostenible se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, que es un proyecto subvencionado por la Unión Europea que pretende hacer de Sanlúcar una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva. El total de la Estrategia de UCI Sanlúcar de Barrameda cuenta con un presupuesto de 12.500.000 euros cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Igualdad finaliza 14 talleres de autorregulación emocional en el punto de encuentro familiar. Se fomenta la capacidad de los progenitores u otros familiares en la resolución consensuada de los conflictos relativos a menores. El Gobierno local, a través de la Delegación de Igualdad, lleva trabajando durante todo el mes de julio en la impartición de talleres de autorregulación emocional en el punto de encuentro familiar de la localidad. Desde la delegación que gestiona Lucía Rodríguez se ha hecho un intenso trabajo para favorecer la autonomía necesaria en el ejercicio de la coparentalidad. Para ello se fomenta la capacidad de los progenitores u otros familiares en la resolución consensuada de los conflictos relativos a menores, tanto presentes como futuros, además de ayudarles a expresar sus sentimientos y necesidades. Durante estos talleres se ha facilitado la información técnica necesaria con pautas y propuestas de autorregulación a padres y madres a través de una orientación psicopedagógica más profunda que la que se puede llevar a cabo en el contexto de punto de encuentro familiar. Asimismo, el objetivo de estas sesiones es desarrollar las actitudes y aptitudes más saludables para velar por el bienestar de quienes son más vulnerables inmersos en estas circunstancias. Durante todo el mes, dividiéndose en cinco jornadas, se han tratado dichas técnicas con menores, adolescentes y progenitores. Conscientes además de la dificultad que muchos progenitores encuentran en conciliar la búsqueda de espacios de aprendizajes propios con el cuidado de sus hijos, este programa plantea sesiones paralelas, misma hora y mismo día, pero por separado, con personas adultas y menores de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 16 años, con el fin de facilitar el acceso y la participación a las mismas. Desde la Delegación de Igualdad, Rodríguez ha querido destacar la buena acogida que ha tenido el programa, habiéndose atendido a 15 personas. Esta actuación se ha financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Junto con esta actividad y dentro del ámbito del Pacto de Estado, la Delegación de Igualdad promueve la realización del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades en el ámbito de los recursos humanos, la colocación de señalización urbana como elemento de sensibilización y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la realización de una campaña de información sobre recursos para la mujer y contra la violencia de género. Izquierda Unida trataba en rueda de prensa el Plan de Empleo Municipal de Sanlúcar. La portavoz de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, afirma que su formación estará vigilante para que se cumplan todas las garantías en el proceso de selección de personal de esta Bolsa de Empleo. Según apunta Izquierda Unida en nota de prensa, gracias a su partido, que en pleno estado de alarma, asegura, pidió un programa municipal de empleo a través del Plan de Acción Social que ofreció al equipo de Gobierno. El próximo día, 10, los sanluqueños que estén en paro podrán acceder a una Bolsa Única de Trabajo activada desde el Ayuntamiento, con la que se realizarán las futuras contrataciones que se precisen desde el consistorio. La Bolsa contemplará plazas de peones, conserjes administrativos que se regirán por el convenio municipal. Esa es otra de las iniciativas que, según destaca Izquierda Unida, propuso durante el confinamiento en Junta de Portavoces y que fue aprobada por el resto de partidos. La concejala y portavoz municipal de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, aplaude la puesta en marcha de ese plan municipal, aunque señala que estarán vigilantes para que se cumplan todas las garantías legales en el proceso de selección de personal. La Edil desea que los sanluqueños que lo precisan accedan en las mismas condiciones de igualdad a esta Bolsa, puesto que no quieren que este nuevo Plan de Empleo se convierta en otro medio para enchufar a gente afín al Partido Socialista. No es de recibo que se pongan en marcha Bolsa de Empleo y no se acuda al Servicio Andaluz de Empleo o no se haga con la debida legalidad y transparencia y respete los principios básicos de contratación. Ya les decimos que Izquierda Unida va a estar pendiente de cómo se va a desarrollar y cómo va a ser esos procesos de selección de esa Bolsa de Empleo que se pretende poner en marcha. Y, por otro lado, contestar al señor Víctor Mora que nos parece lamentable que presuma del ingreso mínimo vital cuando dice que ha recibido más de 600 informaciones y peticiones de información en los servicios sociales. Eso, información telefónica, porque tramitar algún tipo de prestación no ha hecho ninguna. Lo está haciendo Izquierda Unida, que hemos atendido de más de 1.000 personas por vía telefónica y hemos tramitado más de 400 solicitudes. Tramitado, no información telefónica, que es lo que debe haber hecho. Debe respetar el cumplimiento plenario del pasado pleno en el que le reclamábamos la puesta en marcha de una oficina para que la gente pudiera tramitar esta solicitud del ingreso mínimo vital. Y más sabiendo que el día 15 de septiembre se acaba el plazo porque se pagará con carácter retractivo desde junio si lo solicita antes del 15 de septiembre. Por lo tanto, nos parece lamentable que el equipo de gobierno presuma y que haga suyo el discurso de Unidas Podemos. Desde Izquierda Unida quieren recordar a todos los ciudadanos que estén en situación de desempleo que el 10 de agosto, a través de la página web municipal, se abrirá el plazo de inscripción para poder participar en ese plan municipal de empleo, que cuenta con algo más de 600.000 euros de inversión destinados a realizar obras en la calzada y la calle Santiago. La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de los Socios del Atlético Sanluqueño será el próximo 13 de agosto con varios puntos en el orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, en concordancia con los artículos del 16 al 22 de los Estatutos del Atlético Sanluqueño, en su calidad de presidente y por acuerdo de la Junta Directiva en reunión celebrada el martes 28 de julio de 2020, convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios del Atlético Sanluqueño a celebrar el jueves 13 de agosto en el Estadio Municipal El Palmar, en Sanlúcar, a las 8 de la tarde en primera convocatoria y 8 y media en segunda con los siguientes órdenes del día. Asamblea General Ordinaria de Socios. Primero lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada el 26 de junio de 2020. Segunda información de propuesta de presupuesto elaborado por la Junta Directiva para la temporada 2021 y su aprobación si procede. Tercero propuesta y aprobación si procede de la cuota ordinaria de socios de la temporada 2020-2021. Y cuarto ruegos y preguntas. Asamblea General Extraordinaria de Socios. Primero propuesta de modificación, adaptación de los estatutos del club y su aprobación si procede. Segundo aprobación si procede del nuevo reglamento de régimen interno, código ético y de juego limpio elaborado por la Junta Directiva del club. Tercero, información de bajas en la Junta Directiva y propuesta de altas de nuevos miembros de la misma para su aprobación si procede. Cuarto, ruegos y preguntas. Para poder acceder a la Asamblea General será necesario portar documento acreditativo de la identidad de cada persona. Siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria y para evitar posibles contagios de la COVID-19 será obligatorio acudir con mascarillas. El club proveerá en el acceso al estadio de solución hidroalcohólica para desinfección de manos y marcará los asientos que puedan ocuparse, garantizando así el distanciamiento social exigido. Tanto los presupuestos de la temporada 2021 como el reglamento de régimen interno, código ético y de juego limpio, además de los estatutos del club, estarán a disposición de los socios en la sede del club los martes y jueves de 6 de la tarde a 7 hasta el miércoles 12 de agosto de 2020. Continuamos con las noticias del miércoles. Continúan los trabajos de dotación de la ciudad de los niños, unos trabajos que se han desarrollado en distintas fases y que convertirá la zona en referente del ocio. Los trabajos de dotación de instalaciones a la ciudad de los niños, el que será uno de los referentes de ocio infantil y juvenil de la comarca, siguen adelante. El alcalde Víctor Mora y el primer teniente de alcalde, Javier Porrua, han informado hoy del estado de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Parque Carmen Maura. La de Silla y su entorno ha sido durante los últimos años una zona prioritaria para el Gobierno de la ciudad, donde se han desarrollado actuaciones que han mejorado los espacios libres, las calles y los equipamientos. Desde hace unos años, la de Silla y su entorno ha sido objeto preferente de actuaciones por parte del equipo de Gobierno. Cabe destacar algunas actuaciones que se han hecho, como por ejemplo la remodelación y reequipamiento del boulevard de la de Silla. También se ha llevado a cabo la repavimentación del Paseo Jardín Botánico o de la Avenida Rocío Jurado. Pero sin duda alguna, el proyecto estrella que se está ejecutando en la de Silla es la ciudad de los niños, en el Parque de la de Silla. Esta obra se ha ido abordando por fases y en los próximos meses se van a continuar con su remodelación y equipamiento. Así lo ha explicado el alcalde Víctor Mora. Un proyecto que es de los últimos años, y lo digo de verdad, y en esta legislatura el que más ha gustado a la ciudadanía. Cualquier encuesta de opinión, cuando hablamos con los ciudadanos y las ciudadanas de Sanlúcar y también los que nos visitan, lo ponen muy en valor. Y lo que hicimos hacer por fases, porque tiene una inversión muy importante y sobre todo tanto con presupuesto municipal como buscando presupuestos de otras administraciones, muy especialmente con los fondos que ha sacado Diputación Provincial. De ahí que recordarán que en una primera fase pues hicimos el parque de Skate, la zona de Disgol, también el de Calistenia, sin olvidar que no queríamos quedarnos ahí porque entendíamos que era un gran espacio de ocio no solo para los más pequeños, también para los mayores y los adolescentes. Y ya está en construcción el kiosco bar. Era necesario una zona que le diera servicio a la zona. También tenemos ya, y bueno, ya ha tenido un parón motivado por todo lo que ha ocurrido con el COVID, pero desde luego ya tenemos prácticamente para que comience y se finalice la licitación de tanto los parques infantiles como biosaludables. También por parte de la gerencia se está culminando el proyecto con una inversión muy importante de 260.000 euros. De la parte que lleva la tirolina, de la que también va a tener camas elásticas, también el parque de agua, que ha sido muy demandado también por muchos vecinos y vecinas. Y también este último, en el que hoy estamos presentando, en el que se va a hacer una pavimentación de todos los caminos de la ciudad de los niños y va a culminar también con un pequeño anfiteatro para que se puedan hacer actividades al aire libre, que también está muy relacionado y cerca de este kiosco bar. Así que una inversión importante en la ciudad de los niños, que no va a tener que envidiar a nada de lo que haya en Andalucía, y sobre todo una apuesta muy importante por la zona de la Belesilla por parte del Gobierno municipal. Y esta semana abrirá sus puertas el Hotel Boutique Albariza. La pasada semana, el alcalde y el delegado de Turismo podían visitar sus instalaciones. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora y el delegado de Turismo Javier Porrú han visitado este mediodía el nuevo Hotel Boutique Albariza, que esta semana abrirá sus puertas ofreciendo un nuevo espacio de calidad en el sector turístico sanluqueño. El hotel está situado en pleno centro de Sanlúcar, en la calle Bolsa, con cómodo acceso a pie a los principales puntos de interés del pueblo. Ocupa un espacio dedicado en el siglo XIX a la bodega y que en 1865 fue transformado y dedicado a vivienda familiar. Tras su completa rehabilitación, en la que se han recuperado muchos de los materiales y estructuras originales para conservar la esencia de esa casa sanluqueña, se han habilitado 15 habitaciones totalmente equipadas y decoradas de manera elegante y moderna, con reminiscencias a la cultura andalusí. El hotel cuenta con un patio andaluz exterior, salón de lectura con cafetería, donde se servirán desayunos, aperitivos y tendrá lugar jornadas gastronómicas, una magnífica terraza solarium para disfrutar de la maravillosa luz de Cádiz, dos espacios para eventos empresariales, familiares, reuniones de grupo y celebraciones. El alcalde ha agradecido a los promotores la firme apuesta que han hecho por la ciudad, que cuenta así con un inédito espacio para un turismo de calidad, dispuesto a disfrutar del descanso y de los encantos de Sanlúcar. El delegado de Turismo ha subrayado también la importancia que tiene para la ciudad contar con unas instalaciones hoteleras, como este hotel único. Y aún nos queda para conocer cuándo arrancará la Liga de la Segunda B. De momento, el Consejo Superior de Deportes mantendrá la próxima semana una reunión con las federaciones territoriales y se pondrá todo sobre la mesa. El Consejo Superior de Deportes ha convocado la próxima semana a una reunión en Madrid a las federaciones territoriales de fútbol. Con distintas opciones sobre la mesa, la Federación Andaluza ha advertido a los clubes de su competencia que peligra la fecha prevista de inicio liguero de la Segunda División B, del 26 al 27 de septiembre. El Atlético Sanluqueño ya había convocado a su plantilla para el próximo 15 de agosto de cara al arranque de la pretemporada y ahora toca esperar de momento hasta el jueves 13 de agosto para confirmar si finalmente arrancan en la fecha acordada o no. A día de hoy hay clubes que barajan la posibilidad de que el inicio liguero se aplace hasta finales de año. Conocemos ahora las noticias más destacadas del pasado jueves. El equipo de Orienta ha atendido a más de 1.100 personas durante los tres últimos meses. Durante el último periodo de confinamiento se ha favorecido a un centenar de inserciones laborales. El equipo del programa Andalucía Orienta ha atendido a 1.106 demandantes de empleo inscritos en el citado programa durante los meses de mayo, junio y julio. Este equipo técnico ofrece actualmente una labor de seguimiento de itinerarios personalizados de inserción contactando vía telefónica y telemática con aquellas personas que tenían citas presenciales en alguna de las dos unidades, prestándoles de este modo el servicio a través de estas vías alternativas. Por otro lado, también se ofrece asesoramiento técnico a personas no usuarias del servicio, ocupados, trabajadores de ERTE, desempleados, que solicitan ser atendidas para la aclaración de dudas, incidencias y gestiones varias vinculadas al proceso de búsqueda activa de empleo y tramitación de gestiones electrónicas. En este sentido, durante el último periodo de confinamiento se ha favorecido un centenar de inserciones laborales, la mayor parte en los sectores de servicios y sanidad. También se favorece las prácticas EPES en las que han participado 58 usuarios. Desde el área de autoorientación se está atendiendo a usuarios que necesiten información y asesoramiento en la utilización de las nuevas tecnologías, tanto para la búsqueda activa de empleo como para realizar los trámites telemáticos necesarios. Las personas que deseen ampliar información sobre algunos de los recursos publicados o contactar con el equipo técnico y de apoyo administrativo del programa Andalucía Orienta, programa Acompañamiento a la inserción o área de autoorientación. Deben hacerlo a través de los siguientes correoles electrónicos sanlucar orienta arroba gemel punto com orienta arroba sanlucar de barrameda punto es o llamando a los teléfonos 956 38 20 63 de la unidad de Diego Lora y en la unidad Sala del Agua 956 36 36 39. la federación andaluza de baloncesto publicaba hace unos días el protocolo a seguir en el momento de regreso de las competiciones sobre la mesa numerosas medidas la federación andaluza de baloncesto ha informado del protocolo a seguir ante el posible regreso de las competiciones y que ha sido aprobado por la junta de andalucía entre otras cuestiones habla de higiene de manos con lavado frecuente mediante agua y jabón o dispensadores de gel mantener el distanciamiento social tanto en las gradas por parte del público como durante la práctica deportiva y el cumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla excepto cuando estén realizando la práctica físico-deportiva de baloncesto no compartir material deportivo ni ropa y en caso de hacerlo es necesario desinfectarlo entre usos ni comidas ni bebidas las uñas aseguran deben llevarse cortas y cuidadas evitando el uso de anillos pulseras relojes y adornos recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo evitar tocarse los ojos la nariz y la boca al salir lavarse las manos evitar contactos físicos tales como dar la mano al saludarse despedirse o para animar no podrán acceder a las instalaciones deportivas aquellas personas que presenten síntomas igualmente destacan deberá realizarse una limpieza de la zona deportiva después de cada uso asimismo la instalación al completo deberá ser desinfectada como mínimo dos veces al día en las zonas de uso común y de las superficies de contacto más frecuentes como balones zonas de musculación pesas pomos de puerta mesas muebles pasamanos suelos teléfonos perchas y otros elementos se realizarán tareas de desinfección prestando especial atención la ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta 4 metros cuadrados salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia se establecerán se establecerán marcas o puntos de espera en el suelo de 1,5 metros de distancia entre ellos después del uso de un vestuario por parte de un equipo ese será ventilado y desinfectado será obligatorio el uso de mascarillas en vestuarios aseos y zonas comunes se establecerán puntos de acceso y control de flujo de personas para evitar aglomeraciones se deberá llevar un registro diario del control del uso de cada instalación por cada equipo las charlas técnicas deberán hacerse en la zona de práctica deportiva manteniendo la distancia mínima de seguridad y nunca en los vestuarios al finalizar cada sesión de entrenamiento se deberá hacer trabajos de limpieza y desinfección en las zonas de práctica deportiva únicamente está permitido el acceso a deportistas las zapatillas de juego tendrán que ser desinfectadas antes y después de cada uso los efectos personales que accedan a la instalación solo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal efecto recomendado siempre que éstas se guarden en bolsas de basura o plástico una vez finalizado el entrenamiento no se podrá permanecer en la instalación deportiva se deberán planificar los entrenamientos evitando la aglomeración de personas no está permitido la presencia de espectadores durante los entrenamientos entre otros de los asuntos destacados controles médicos a deportistas orientándolos particularmente hacia la identificación de signos síntomas efectos o secuelas control periódico de la temperatura y disponer de información de asistentes a los entrenamientos y finalizamos con las noticias más destacadas del pasado viernes el alcalde visitaba el estadio de fútbol del palmar en la visita ha conocido el desarrollo de las obras que se están realizando en las instalaciones con cargo al acuerdo que mantiene el propio el Atlético Sanluqueño y el propio Ayuntamiento el alcalde de Sanlúcar Víctor Mora ha visitado esta mañana el estadio de fútbol del palmar donde se han estado ejecutando una serie de obras de mejora conforme al acuerdo que mantiene el Atlético Sanluqueño con el Ayuntamiento acompañado del presidente del Atlético Sanluqueño Miguel González Aborido del delegado de deportes Francisco San Nicolás y de la responsable de urbanismo Lucía Rodríguez ha recorrido las instalaciones en las que se han realizado una serie importantes de mejora tanto en la zona de vestuarios como en algunos puntos de acceso a las gradas en ese sentido se han efectuado obras en el gimnasio en los vestuarios y en los accesos al vestuario arbitral también se ha ampliado la zona hormigonada de acceso a la tribuna y el arreglo de uno de los muros de los fondos el alcalde socio del club verde y blanco ha departido también con la directiva sobre la plantilla y el futuro de la próxima temporada con la incertidumbre que se presenta ante la situación actual provocada por la pandemia y la delegación de la Jara comete trabajos de desbroce y adecuación en las parcelas municipales del entorno este plan se llevará a cabo en varias fases desde el gobierno local a través de la delegación especial de la Jara se ha puesto en marcha un plan especial de refuerzo del desbroce de las parcelas municipales del entorno el objetivo de dicho refuerzo el cual se complementa con las actuaciones rutinarias de Mulisán es abordar los puntos conflictivos de la Jara a fin de evitar que en los meses de verano se produzcan incendios durante la mañana de hoy la delegada de la Jara Aransumariva ha pasado a supervisar las actuaciones en calle crucero al encuentro le ha acompañado el delegado de participación ciudadana Francisco San Nicolás según la delegada esta actuación con la que comienza el plan de desbroce era muy demandada por los vecinos en las últimas reuniones dichos trabajos se sacaron a licitación siendo finalmente la empresa adjudicataria Obrasur siglo XXI sociedad delimitada el plan especial de desbroce de la Jara se llevará a cabo en varias fases empezando hoy por el punto referido y continuando en los próximos meses por otras zonas del entorno de la Jara Nuevo punto de mostreo de autocovid en el centro de salud de la desilla en Sanlúcar a partir de este lunes este recurso pretende mejorar la accesibilidad a las pruebas de las poblaciones de Sanlúcar rota y chipiona La Junta de Andalucía incorporará el próximo lunes 10 de agosto un nuevo autocovid en el área de gestión sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra concretamente en el centro de atención primaria de la desilla en Sanlúcar Estos puntos de toma de muestra son una herramienta dispuesta por la Consejería de Salud y Familias desde el inicio del estado de alarma con el objetivo de incrementar la capacidad diagnóstica frente al coronavirus en atención primaria Este recurso pretende mejorar la accesibilidad a estas pruebas de las poblaciones de Sanlúcar chipiona y rota especialmente ante un incremento de la demanda de los profesionales de atención primaria para su realización El autocovid de la desilla tendrá inicialmente un horario de 15 horas a 19.30 y se mantendrá en función de la situación epidemiológica En la provincia hay tres unidades de toma de muestras en Bahía de Cádiz en La Janda las principales en el centro de salud La Paz en la capital gaditana una in situ y otra que se traslada a domicilios de Bahía de Cádiz y La Janda y en el centro de atención primaria Chiclana Costa Los Gallos Además hay cuatro más en los hospitales de Jerez Punta Europa de Algeciras y La Línea así como una móvil que se desplaza en el campo de Gibraltar Esta red que se distribuye estratégicamente va dirigida a la toma de muestras para la realización de pruebas PCR de detección del COVID-19 en pacientes que presentan síntomas Su particularidad radica en que el usuario previa valoración e indicación clínica es citado de forma programada y acude directamente en su vehículo desde donde se le recoge la muestra lo que favorece que el proceso sea más seguro ágil y cómodo dando cumplimiento en todo momento a los protocolos de actuación y las medidas de protección establecidas en este ámbito La extensión de este operativo con la incorporación del Centro de Salud Sanluqueño de la Dehesilla responde al objetivo prioritario de la Consejería de Salud y Familias de potenciar el papel de la atención primaria en la fase actual de desescalada en la que los profesionales de este nivel asistencial van a desempeñar una labor esencial en la detección precoz de los casos su aislamiento y la localización y seguimiento de los contactos Las personas destinatarias de esta nueva prestación son aquellas a las que sobre la base de los nuevos protocolos epidemiológicos del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias se les indique por prescripción facultativa una prueba PCR tras presentar sintomatología compatible con COVID-19 El usuario será citado en un plazo máximo de 48 horas con objeto de proceder a la extracción de la muestra que será remitida para su análisis al servicio de microbiología de su hospital de referencia Y Ciudadanos ha querido aplaudir el trabajo en materia de igualdad por parte de la Junta de Andalucía ha asegurado que se está dotando a las entidades locales de los recursos necesarios para mejorar la calidad del servicio de apoyo a víctimas de violencia de género La concejal de Ciudadanos Sanlúcar Lucía Rodríguez ha querido aplaudir el trabajo de la consejera de Igualdad y Política Social de la Junta de Andalucía Rocío Ruiz Sobre las nuevas medidas impulsadas por la Consejería de Igualdad Rodríguez ha querido señalar algunas como la dotación económica a las entidades locales para contrataciones y refuerzo de personal en diferentes ámbitos como son la atención a víctimas de violencia de género o la gestión de la renta mínima en los municipios lo que supone según destaca el beneficio de más de 200 municipios de Andalucía Quiero aplaudir el trabajo desarrollado por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía Rocío Ruiz gracias a la política que se está haciendo a nivel andaluz estamos consiguiendo muchos recursos para las entidades locales nos estamos viendo muy beneficiados por ello y gracias a esta política vamos a conseguir que en Sanlúcar de Barrameda contratar a dos trabajadores sociales más que nos van a ayudar a mejorar el servicio de atención a las víctimas y mejorar la calidad de ese servicio desde aquí quiero una vez más poner de manifiesto el problema tan grande con el que nos encontramos a nivel andaluz estamos liderando el ranking por desgracia de las víctimas de violencia de género por ello quiero pedir a todas las administraciones sin excepción que se sumen a esta lucha es una lucha de todos y por ello todos los recursos son bienvenidos todos son necesarios por favor pido a todas las administraciones que se sumen a esta lucha y que destinen recursos a luchar contra esta lacra social por último Rodríguez asegura que desde la administración en la que gestiona el área de igualdad seguirá trabajando y solicitando la colaboración de todas las administraciones para que se vuelquen en la lucha contra la violencia de género y para garantizar cobertura asistencial a las mujeres sus hijos e hijas promoviendo el empoderamiento y la autonomía de la mujer en el entorno rural y ya conocemos cómo vestirá el Atlético Sanluqueño la próxima temporada marca Umbro líneas verticales estrechas logo del 175 aniversario de las carreras juzguen ustedes mismos el salón don benigno de bodegas barbadillo fue el escenario de la presentación de la nueva equipación que lucirá el Atlético Sanluqueño la próxima temporada de la reconocida marca Umbro un acto que estuvo encabezado por el presidente de la entidad verde blanca Miguel González Saborido la directora de marketing y comunicación de bodegas barbadillo Esther Gutiérrez y el delegado de deportes del ayuntamiento de Sanlúcar Francisco San Nicolás el aforo es hubo limitado por motivos de seguridad en unas dependencias muy relacionadas ya con el club lo dice el hecho de que esa temporada será la vigésimo séptima que barbadillo patrocinará la entidad lo que se cumple este año 2020 es el vigésimo séptimo año de patrocinio del Atlético Sanluqueño llevando el logo de nuestra manzanilla insignia que es Olear y bueno pues lo comentaba lo comentaba antes en el paseo cuando estábamos esperando que llegara todo el mundo con Miguel pues historias que yo durante el tiempo que llevo en barbadillo he ido descubriendo y que la verdad que son muy bonitas y que quizás algunos de los que estáis aquí no conozcáis y es que cuando surge el Atlético Sanluqueño muchos de los jugadores que jugaban entonces eran eran trabajadores de la bodega de barbadillo y que esos trabajadores además no tenían un autobús como ahora para que se transportaban y viajaban en camiones de transporte de la propia bodega ¿no? entonces pues la vinculación entre las dos marcas pues es es de hace tiempo y además muy 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 estrecha ¿no? yo creo que tanto tanto Barbadillo Sanlúcar como Atlético Sanluqueños somos patrimonio somos patrimonio somos patrimonio de esta ciudad tan especial que es aquí en la desembocadura del río Guadalquil y bueno pues que tenemos que estar muy orgullosos de estar juntos y de apoyarnos ¿no? Barbadillo se dedican a producción y distribución de vino pero creo que tiene la obligación de compartir pues todo todos sus éxitos y todo lo que puede aportar a la sociedad donde está integrada que es Sanlúcar de Barrameda y creo que el patrocinio que tenemos con el Atlético Sanluqueño pues cumple gran parte de ese objetivo que tenemos de responsabilidad social corporativa ¿no? apoyando el deporte de esta ciudad Los jugadores que posaron con la nueva equipación fueron el capitán José, David Vidal y Teo Nura lo hizo en representación de la sección femenina Se dio a conocer la primera equipación la ropa de paseo y la de entrenamiento La segunda equipación será mostrada en la asamblea que el sanluqueño celebrará el 13 de agosto en el Palmar El presidente verde y blanco destacó que quieren retornar a sus raíces una camiseta afirmaba que huela a añejo Nuestra equipación esta que se va a presentar hoy nos devuelve al fútbol más tradicional Ese fútbol de barro donde no existían grandes firmas deportivas y donde las zapatillas los guantes las camisetas el calzón de juego las medias y hasta el balón eran de humo Personalmente trae a mi cabeza aquel equipo guerrero aquel palmar enfurecido aquel bastión donde el fútbol tomaba el hombre de barrio el palmar El cambio de esportos técnicos no es baladero no tiene un fin lucrativo para el club lo que buscamos y creo que hemos conseguido es retornar a nuestras raíces nuestras raíces no son de 20 años atrás eso es una etapa nuestras raíces son otras La camiseta de juego y la vais a ver huele a añejo a fútbol de toda la vida a Manolito el de los periódicos y al gordo del alpargatero a Machín y a Moscosio a Recio a Ramón Verderbeti a los hermanos Villegas a Gobo a Enrique de Lojo al gran Pepe Galán y al abuelo de Antonín esta es la chica lo hubiesen querido para sí eternos y lustres presidentes del club Martel Marmolejo Luis Merino incluso el propio Antonio Antonio Rodríguez antiguo presidente y actualmente socio número uno de la entidad el cual se encuentra de edición propia en este acto en representación de todos y cada uno de los 1.290 socios que hoy no pueden estar aquí cada una de las rayas que vais a ver en la camiseta contienen granos de arena son 175 años corriendo con nuestras playas y eso para el club de la ciudad no podía pasar desapercibido el pecho de nuestros jugadores se quedará pequeño para albergar tanta belleza resumida en un logotipo ánimo presidente y ánimo a su junta directiva volveremos a ver en las claretas las llegadas del evento deportivo más bonito del mundo en la espalda como podrá apreciarse irá el color verde liso entendíamos que no necesitábamos nada más esperanza e ilusión en la parte trasera el falcón trasero de la camiseta una empresa sanluqueña de un joven talentoso empresario atletista identificado además corporativamente con nuestros colores Manolo o Manolito el airecón como yo lo conozco gracias airecón gracias Manolo por hacerlo tan fácil año tras año la manga de la camiseta es de corte similar a la espalda es de verde atleti y verde refrescante dando a la camiseta una sensación de armonía y serenidad de esa armonía de un sanluqueño zaragozano de un restaurante perfectamente identificado por la idiosincrasia del club de un amigo y el gerente de un restaurante estrella nace la publicidad delantero víctor el delantero calle ancha y atletico sanluqueño son la unión idílica que crea los matices de esta colaboración en el pantalón de juego traemos la esencia marinera quien diga que esta equipación no huele a sanluca es que no es de aquí como diríamos nosotros es forastero bajo guía y atletico sanluqueño restaurante el pomar emblema cultural de la gastronomía sanluqueña ir a bajo de guía es ir al pomar Vicente gerente del restaurante fue tan sencillo como un apretón de manos un apretón virtual un domingo en el pomar gracias Vicente gracias a la plantilla de trabajadores que el club se nutre con al menos cinco socios de ellos en la parte trasera del calzón de juego de la calzona la marca comercial langostino de sanluca langostino manzanilla gastronomía caballos le metemos la tecnología desde con y si sigue sin gobernar sanluca empezamos a tener un problema pues esto es todo estas han sido las noticias más destacadas que les hemos ofrecido como siempre en este informativo especial del fin de semana les emplazo a que continúen informados de la mano de nuestra compañera Aurora Fernández a partir de este próximo lunes y durante toda la semana gracias por acompañarnos como siempre a partir de este